¡Hey! ¿Cómo estás? Soy la Madre Diana y quiero decirte que en la Comisión Diosesana de Vocaciones y Ministerios nos estamos preparando para celebrar nuestra segunda expo vocacional oral. Durante el mes de febrero estaremos publicando en nuestra página de Facebook catequesis y reflexiones relativas al ser y al ser de la vida consagrada en la misión de la Iglesia. No te lo pierdas, participa, comparte y conoce la diversidad de carismas presentes en nuestra Iglesia Diosesana. Te esperamos y no faltes. San José, custodia de la vida consagrada, ruega por los hijos.